¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Esta costurera, ay yo, no sé, como la osada Ah, no, espérate, chico, mira por ahí quién viene Juanito por la conga, ay yo, Angelito con el bocón Pero mira, 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 Harold, Harold de Camagüey Oye, pero ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Oye, ¿hasta cuándo, hermano? ¡Vamos a darle, chico! Oye, ¿tú sabes quién llegó? ¿Quién? Delmo Fernández Y Latin Soul Beat ¡Petalemía! ¡Muchacha! ¡Chipito pa' los pobres! ¡Hey! ¡Ataco, Juanito! ¡Ataco! ¡Petalemía! ¡Partí amis! ¡Root! ¡Muchacha! ¡Root! ¡Rompá, rómpelo! ¡Rompé, rómpelo! ¡Gracias!